Bienvenidos al episodio número 19 de Tortillaland. Hoy tenemos muchísimas cosas por hacer, pero antes os voy a enseñar todo lo que conseguí en la hora extra de ayer. Y diréis, no, ¿y por qué? Porque es que me hace ilusión. Para empezar hice esto. ¿Os gusta? Queda más bonito, ¿no? Pero no sé si ponerlo abajo. Creo que también lo voy a poner abajo. Creo que esto a mí me gusta. Yo creo que está bonito. También le puse un poco más de luz aquí con polvo de hueso. Y ahora si os fijáis, esto antes estaba apagado, lúgubre, como un museo. Ahora no. Ahora está guay. Y diréis, Donnie, hiciste tortillas. ¿Qué os parece? ¿Suficientes o hago más? Como lo veis. Y también estuve haciendo cositas con el arca de Noé. Mirad, esta es mi idea. Pequeñas jaulas de 5x5. Vale, bueno, de altura son 4. Con diferentes especies de animales. ¿Qué os parece? Yo creo que es una gran idea. Yo creo que ahora sí entendéis el concepto, ¿no? A esto le voy a llamar el arca de Noé. Y luego me gustaría hacer aquí unas puertecitas. Y diréis, Donnie, ¿por qué unas puertecitas aquí? Porque las puertas irán por detrás para entrar a todas las jaulas. Aquí irá cristal. Entonces, como no podremos entrar por aquí, voy a hacer un pasillo trasero. Así podremos entrar y reproducir a los animales. Y diréis, Donnie, ¿esto para qué? Esto simplemente... Entonces, aquí el objetivo de esto es tener un montón de parejas de animales. Una pareja de focas, una pareja de canguros, una foca de gorilas... Una pareja, perdón, de gorilas. Para así siempre tener una pareja para poder reproducirlas y luego llevarlas a la tienda. ¿Vale? Porque mirad todos los animales que tengo aquí. Esto no puede ser. Esto no puede ser. ¡Ah! Y muy importante. Tenemos problemas. Tenemos problemas importantes. ¿Os acordáis de esto? Que os acabo de decir que he hecho esto. ¿Os acordáis que yo arriba también arreglé esto? Que nos trolearon. ¿Os acordáis que yo siempre tengo árboles aquí, no? Que estos los pongo yo. Pues ayer los corté todos. Y en el último yo vine por aquí, corté aquí y dije... ¡Uy! No me deja. ¿Por qué? Me han metido una cámara. Me han metido una cámara. ¿What? Estaba yo tan tranquilo agarrando estos árboles. ¡Ah! ¡Oh, seas! ¡Qué reflejos, chaval! ¡No, hijo de... ¡No! ¡No! ¡No tenía muy bonita, mamá pingo! ¡No! ¡Mierda! Por cierto, buenas noticias. O sea, otro, pero bueno. Oye, oye, Everón. Everón. Si no te caigo bien, échame de la serie, hombre. Pero esto ya... Esto es abuso, Everón. Esto ya... Esto sin hacer daño, Everón, ya. Everón. Everón. Ya basta. Vale, arreglamos esto. Por cierto, noticias. He puesto esto y diréis, Doni, ¿por qué? Porque ayer... ¡Ay! Ayer conseguimos a orejitas. Ya está con nosotros. Creamos el ticket y obviamente nos lo spawnearon. Así que os presento a orejitas y también a huesitos que lo teníamos abandonado. ¿Vale? La idea es... Yo obviamente no puedo meter al elefante en el arca de Noé. No cabe. Eso ahí no cabe. Entonces, voy a dejar esto bonito. Voy a poner una muralla, perdón, más bonita. Y tendremos por aquí... Será como el espacio de orejitas y animales así más grandes que no caben abajo. ¿Qué os parece? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Creo que aquí se veía quién ha sido. Por aquí, cuando vine aquí... ¡Ah! Pues no. Tengo miedo. Alguien me está vigilando, ¿eh? La verdad que es un buen sitio para meterla. La cámara. La cámara. ¡Para la persona que me está vigilando! ¡Para ti, mi rey! ¡Mira qué culo! ¡Es todo tuyo! ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo, hijo de puta! ¡Mirón de mierda! ¡Eres un mirón! ¡Eres un perverso sexual! Sí, te han hecho el avanzado mucho. Me gusta. Me gusta. Pensad que no somos constructores. La construcción será humilde. Será una tienda humilde. Lo importante, pues, serán los animales y demás. Me gusta, me gusta, ¿eh? Lo que ha hecho Tannisen. Ah, por cierto, ayer agarré las noticias del día para leerlo en stream. Tortilla News. Actividad paranormal en Tortilla. Un nuevo ser aparecido. Esther. Una fantasma que busca sacrificios entre los ciudadanos de Tortilla. El hecho ocurrió la noche del viernes en el autocine y tiene a todos atónitos. ¿El pueblo naranja está maldito? Asesino suelto. En los últimos días llegaron a nuestras oficinas una serie de imágenes referidas a una serie de homicidios en el pueblo naranja. El protagonista de tales actos que atentan contra la vida de los pueblerinos. Parece ser que es el científico Thorman. ¿Cómo? Nos vamos a llevar a algunos animales. Nos vamos a llevar a los monos. Casi hago lo del Arca de Noé, ya que tenemos dos. Y me voy a llevar... ¿Para qué quieres tantas cucarachas? Os lo cuento. Tannisen y yo hemos tenido la idea de tener una vitrina con seis o siete cucarachas y hacer shows de música de vez en cuando. Mira, yo creo que puede ser divertido. Al fin y al cabo es algo que en Tortilla descubrí yo. Entonces está guapo tenerlo en la tienda. ¡Ándale, chiquita! ¡Ay, ay, ay! En principio, las cucarachas sueltan huevos. Y de esos huevos salen más cucarachas. Entonces, si nosotros conseguimos eso, podemos vender esos huevos en la tienda. Aunque sea por, lo que sé, una moneda de plata o una moneda de bronce. Pero creo que es un buen negocio. Entonces vamos a intentarlo. Sí, como dice Elsa, en principio no sabemos si funciona. ¿Cómo están? ¡Nalgota, nalgón! ¿Cómo están? ¿Están bien? ¡Ay, cuchi, cuchi, cuchi! Vale, os traigo compañía. ¡Ugh! ¡Ay, la chupó, ¿no? ¡La chupó! Vale, sí. Vale, creo que tengo una idea, ¿eh? Mierda, no sé cómo dejarla. O sea, creo que si la suelto aquí la mato, ¿eh? Creo que si hago así, la dejará... Ah, bueno. Vale, ya está. Bueno, ahora solo a esperar. A esperar. No sabemos si funcionará. Si no funciona, tendremos que ir a por... A por otras cucarachas y reproducirlas. Que se reproducen... No me hagáis mucho caso, pero creo que era con... Creo que era con azúcar. Vamos a misa. ¡Ururururú! ¡Urururururu! Está usted hecho polvo, ¿eh? Sí, está focus. Dile que se levante, que se buguea. Buenos días a todos. ¡Estás bugueado, focus! ¡Viva el profeta! ¡Protegge al profeta! ¡Haz dieta! ¡Mira, Vegetta! Hola, pofeta. Ya. Es que he entrado un poco a la prisa, la verdad. Ahí está Brona, ¿eh? ¿Soy Noni? ¡Eh, Noni! ¡Hola! ¡Eh, porque me pegas! ¡Hala, no! Te presento a mi amigo. Ven, Ryovo, ven. O ya lo conoces. Bueno, sí. Le he visto que tenía una N en el pecho y me imaginaba que se llamaría. Tiene más gafas que cara el amigo. Pero no metáis conmigo, que no veo bien, ¿qué pasa? Un bote de limpiacristales gasta. Pero que no veo bien. Entre el gorro y las gafas pareces Batman. Me habéis llamado payaso, gafota. Me habéis llamado de todo hoy. Gafotas y pobre. Sí, no tengo nada. Auron, no tendrás, por lo que sea, algo para dejarme… ¿Pero por qué todo el mundo me pide aquí? ¿Cuándo empieza la clave? No, porque es el primer día. Profeta, rápido. ¡Que no tengo el creativo! Vale, vale, vale. Ah, no sé… Mierda. No ha mostrado compasión a ningún lugar de habitación de este mundo. Hola, profeta. Encantado, soy Ribón. Es mi primer día. Pero… Bueno, medio que con la gafa… ¡Amén! ¿Qué has hecho? ¡Amén, amén, 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 amén. Profeta, ¿cuándo viene su compañero? Es que dice que no se iba a presentar un compa, pero no ha llegado. Se me ha hecho cortísima la misa. Ese compa ya está muerto. ¡Adiós, profeta! ¡Adiós, que repita, que repita, que haga otra! ¡Adiós! Poneos en fila. ¡Yo primero, yo primero! Vale, yo tercero. ¡Ay, que nos va a dar la hostia, que nos va a dar la hostia! ¡Oh! Ahí está. Cuidado, te has colado. Viene de lejos el compañero. No, veas que en Fiona, profeta. Fiona me ha tocado la papayón. ¡Eh, eh, suelta eso! ¡Gracias! No, ni guapo, que tengas buenas tardes. Si se me escucha, rata. Ah, vale. Esa rara la Cruz, ¿no? Violeta. Voy la aro. ¡Hostias! Me la comí. No tenía que comérmela, ¿no? Me la he comido entera. Me cago en todo y ya no tengo. Profeta, usted no me cabe duda de que es un señor milagroso. ¿Puede usted curar la ceguera de nuestro compañero Río Bó? Sí, por favor. ¿Puede tocarle así un poquito los ojos con la mano? Porque es que no ve absolutamente nada. Sí, por favor, sí, por favor. A un milagro. No noto nada todavía. ¿Por qué le doy asco, si es mi primer día? Me da un poco de asco, dice. En mi primer día me habéis llamado Gafotas, payaso. Doy asco. Y nadie me da nada de hierro. Dame un que sea algo de hierro o algo. Oye, pero me ha pegado. ¡Ya, te está tocando! ¿Ves mejor? Ah, perdón, perdón. No, no, un poquillo más. A ver. Oye, ¿la patata no la puedo comer o qué? Oye, ¿por qué le estás dando el culo? ¿Puede que le haces el pompis? No, bueno. A ver. ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¡Uy! ¿Qué estás viendo, Río Bó? ¡Uy! ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¡Dilo! ¡Uy, uy, 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 uy! Veo exactamente igual, la verdad. No ha funcionado. ¿Estás diciendo que no hace milagros? Es que ni un milagro. Tu ceguera, ni un milagro. Ni el lourdes. A ver, igual si me cambio... No hay una óptica ni nada por aquí. Para cambiármelo. Escúchame. Baja la Virgen María y te toca. Y te dice la Virgen María, aquí no hay nada que hacer, chicos. Chicos, aquí no hay nada que hacer. Estoy un poco jodido, la verdad. Estoy un poco jodido. Diría el siguiente, por favor. Sí, sí, sí. Hasta Moisés diría, mira que yo separo aguas, pero esto no hay que lo cure, ¿eh? Esto sí que no puedo, ¿eh? ¿Acaso...? Voy a darle una galleta, pero si no la ves, te la dejo delante de ti. Qué humillación, ¿eh? Claro, yo profeta, antes lo he saludado y no me veía. Y yo digo, igual tengo el banish. ¿Y algo de hierro? Igual tengo el banish puesto. No, 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 era él. O sea, no, 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 que tuvieron un hijo. ¿Que tuvieron un hijo que funcionó? No me lo puedo creer. Y encima están haciendo una argía a los tres. Vale, bien, funciona. Bien, vale. Entonces, dos los pondremos por aquí dentro y uno se va a ir a la tienda preparado para poder venderlo. Perfecto. Bien, estamos avanzando mucho. Lo que me gustaría es acabar el arca de Noé, así no tendré tantos animales por aquí. Lo que sí me gustaría es tener en cada esquina un canguro, ¿sabes? Sobre todo a mi pequeño saltarín. ¿Cómo estás, mi rey? ¿Estás bien, saltarín? ¿Necesitas algo? ¿Cualquier cosa me dices? ¿Quieres una cangura? ¿Quieres para relajarte un poco o cualquier cosa me dices? Te quiero mucho, saltarín. Así también esperamos. ¡Guau, qué bonito ha quedado esto, eh! Falta poner algo ahí, que dé luz. ¡Hola, jefe! ¡Holi, qué tal! Muy bien, ¿y usted? Bien. He avanzado un poco con el tema del acuario. Escúchame, es verdad. Te iba a decir yo una cosa ayer. Espérate, ¿eh? Sí, dígame, señor. Es el cartel, porque si no tenemos espacio casi. Mira, ven. Lo noto muy… O sea, yo subiría uno más. Vamos, si quieres lo subimos. No, te lo digo porque mira, ven, sube por aquí. Me hubiese podido enviar un mensaje por WhatsApp que he puesto todos los cristales, pero vale. Es que no me di cuenta, tú. ¿Sabes? Subirlo uno más. Sí, ese es. Te lo iba a decir ayer y se me pasó. Pues no pasa nada, lo rompemos y ya está. Qué pena que no esté el cúter para recuperar los cristales, tío. Sí, me está dando mucha pena. Mientras estoy consiguiendo un rango alto en la tienda, empeñame esta barra en palas Tannisen. Y estoy creando mi propia tienda de animales junto con Tannisen. Estoy haciendo poco a poco un imperio. Oh, yes, papi. Mira qué elefante, papá. Mira qué elefante. Ojo, Lore. ¿Cómo que Lore? Lore. Dígame, jefe. ¡Hostia! ¿Jefe? Es un lanzapatata. Sí, me lo hundió Pato ayer. ¡Qué cojolea! Pero qué pasada es esta. ¡Ay! ¡Guapo! Está muy guapo. Es difícil apuntar, eh. ¡Ancara Messi! ¡Ancara Messi! ¡Llama Messi a la izquierda! ¡Llama a la derecha de tocar a Messi! Pero antes salían de fuego. No sé por qué ahora no. Porque está lloviendo, quizás. Ah, claro. ¡Jefe, mire! Le presento a mi elefante. Orejitas. ¿Ese que es el que estaba ahí en el pueblo central? Sí. Ahora ya está aquí con nosotros. Sígame, jefe. Este es suyo. Hola, canguro. Hombre, dele eso hasta que lo domestique. Vale, ok. Uy, me quiere. Mierda, me tendría que desconectar. No, no, no. No, no, que se pegan entre ellos. ¡Para, para! ¡Síntele, síntele, síntele! ¡Síntele! Estoy sentándole, no pego. ¡Ya me está matando! ¡Ahora! Me cago. Me desconecto, me desconecto. Claro, como Tani me ha pegado antes... Bueno, bueno, vaya serie de desgracias en un momento. Vale. ¡Me acabo de pasar! Jefe, clic Shift. Clic derecho y le puede poner zanahorias en el inventario y se regenera sola. La cangura o canguro. Vale, perfecto. I got it. Vale, se ha regenerado ya. Vale, perfecto. ¡Saltarín! Ven. ¡Saltarín! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Quítala, quítala, ven! Hostia, pues quiero que se tiene que desconectar usted también, ¿eh? Pero bueno... Pero esto... Pero ¿cómo lo hacemos ahora? ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿Qué? Pero... No lo entiendo. Creo que... Me hemos bugueado ahí. Estos canguros están loquísimos, ¿eh? Hostia, pero... El problema es que... Uno de mis canguros, espero que Saltarín, que es como mi niño... Tiene que fecundar a tu canguro. Ah. Vale, ok. Aunque espera, no sé si se puede. Creo que al ser nuestros ya no, ¿eh? Correcto. Vale, no pasa nada, pues. Saltarín, sígueme. Saltarín. Saltarín sospecha de mí. Vale, calma. Que se te meta un tiro, mierda. Saltarín, sígueme. Saltarín. Estás a punto de convertirte en un hombre. Ay, que no es con zanahorias. Me he equivocado, es con hierba. ¿Se va a poner a follar con armadura puesta? Claro, es más cómodo. Ahí, es con hierba, ¿vale, jefe? ¡Hostias! ¡Y ahí está! Y mire, 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 mire donde sea. Entonces, yo me llevo a este canguro a la tienda y ya está. Ah, y este no es tuyo. Ah, sí que es tuyo, sí. No, no, no. El que nazca no, el que nace no. Ah, vale, vale, el que nace no. De hecho, el que ha domesticado usted es un hijo de estos. Vale, tarda 280 segundos en salir de la bolsa, ¿no? Ah, ¿solo esto? Ah, pues entonces esperamos. Que eso son cinco minutos. Esperamos, esperamos. Le voy a enseñar esto, jefe, mira. Bueno, para empezar aquí, tengo también a las focas que fecundaron ya las focas que tenemos en la ciudad. Bueno, en la tienda. Mucho lag, ¿eh? Sí, un poquito. Esto, aquí dentro hay la cucaracha de la tienda. Estoy intentando a ver si suelta huevos. Y así podremos vender los huevos, jefe. Ah, pero no suelta una mierda, ¿no? Igual hay que alimentarla. Pues que yo sepa, ¿no? Es como las gallinas. Y luego le presento lo que estoy creando. ¡El arca! ¡De Noé! Es lo que le dije. Ah, amigo. Sí, lo de las parejitas, muy bien. ¿Algún día tiene tiempo libre y quiere venir a picar? Sí, claro, no te jode. No pico para mi casa, voy a picar para la tuya. No te jode. Oye, que es para la tienda, jefe. ¿Y por qué no lo has hecho en la tienda, cabrón? Pues para no juntar 100 animales. Pensaba que causaría lag. Va a causar lag igual aquí que en la tienda, yo creo. Te los van a matar a la mitad. ¡Oh! Uno de estos tres ya va para la tienda. ¿Por qué no lo llevamos ya? ¿O lo dejamos aquí? Venga va. Está quedando bonito esto, eh. Hay demasiado animal. Pero ahora ya Tani se lleva a dos canguros de aquí. Y nosotros nos vamos a quedar con dos animales. Está quedando muy bien. Me gusta, me gusta. Voy a iluminar esto un poco. Está quedando muy bien, la verdad. ¡Mira! El cangur de Tani ya está aquí, eh. Bien. Vale, ese es el mío, es el de Tani y este también de Tani. Bien. Tío, 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 tío. Tu vaca. ¿Eh? Tengo aquí por un tema. ¿Esto qué coño? ¿Qué es esto? Bueno, ¿usted qué es eso? Soy un chocobo. Soy el representante sindical de los chocobos. He visto esto tirado por ahí. ¿Qué mierda es esto? Venta, chocobo amarillo, tres tortillacoños de oro. ¿Te parece normal eso? Traficar con los míos, animal. No, pero se enseñó, no. ¿Crees que es normal? A ver. ¿Crees que es normal? Ah, ah, no. ¿Crees que es normal? Pero no, no, dinamítalo, por favor. No, pero no los estamos vendiendo. Es una adopción. Ellos van a un sitio mejor, que los cuidan, les vivan. ¿El cartel pone lo contrario? No, bueno, es una venta, pero es una adopción y nos dan dinero, pero... Mira, soy un chocobo volador. ¿Sabes cuánto podría llegar a valer yo? Pues le podríamos dar... ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Lo que hace, señor chocobo? ¡Deténganse! ¿Y si yo traficara contigo o qué? ¡Vaca inmunda! No, señor. No, perdóneme. No se ponga así. No se ponga así, señor. No se ponga así. No, no. No. ¡Ay! ¡Señor! ¡Deténganse con la dinamita! Es que no se le viene... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! No, 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 no. Que estoy... No, él se está mucho tiempo haciéndolo. No, no. Eso está... Vale, haré lo que usted quiera. Haré lo que usted quiera. Quiero que cerrulláis la tienda. ¿Cómo? Sí. Quiero que esta tienda sea cerrada y clausurada. ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Eh! ¡Encara Messi! ¡Encara Messi! ¡Encara Messi! ¡Encara Messi! ¡Ahí va Messi! ¡Hostias! ¡Vale, que muero! ¡No, no! ¡Vale! ¡Señor Chocobo! ¡Señor Chocobo, Dios, tías! ¡Ven aquí! ¡Vale, ya de una vez! ¡Pero esta tienda es mi vida, señor! ¡Me la suda! Estamos dando vueltas. ¡Pero dónde está! ¿Dónde estás tú? ¡Estoy ahí! ¿Dónde estás ahí? ¡Ahí! ¡Pero dónde está usted! ¡No, dónde estás tú! ¿Y usted? Estoy aquí, pero... ¡Estamos dando vueltas! ¿Dónde estás? ¡Aquí, señor Chocobo! ¿Dónde no te veo? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Has caído en mi trampa, idiota! ¡Hijo de puta! ¡Revívame! Soy un Chocobo muy astuto. ¡Revívame, señor Chocobo! ¡Me muero! ¡No te voy a revivir! ¡Te voy a rematar! ¡Por favor! ¡Hare lo que usted quiera! ¡No me remate! ¡Lo que yo quiera! ¡Tengo un montón de materiales para trabajar! ¡Pues te voy a mear! ¿Cómo? ¡Te voy a hacer pipí! ¡No! ¿Pero qué? ¡Pero que no quiero que me mees en la cara! ¡Pues te voy a mear! ¡No, por favor! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Señor Chocobo! ¡Señor Chocobo! ¡Perdúneme! ¡Podemos llegar a un trato! ¿A qué trato? A ver, espere. Déjeme pensar. ¿Tienes verduritas? ¿Verduritas? ¿A qué se refiere con verduritas? ¿A porros? Lo he dejado hace mucho, vaquita. Se nota, se nota que es usted un hombre maduro. ¡Escúchame, vaquita inmunda! ¡Sí, señor! Yo quiero que vendáis Chocobos aquí. Como me entere de que vendáis aquí Chocobos, vamos, la tenemos. Sí, 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 señor. ¿Ves esto? Sí. ¿Ves esto? Sí. Pues tengo un ejército de Chocobos como yo, listos para venir aquí y abrazar con todo. De acuerdo, señor. Yo se lo comunico a mi jefe. Pues comunícaselo. De acuerdo, señor. Que tenga usted un buen día. ¡No! 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 Señor, ya basta. ¿Ya basta? ¡No, no! ¡Aquí no, por favor! ¡Que no, que no! ¡Que tarda mucho! ¡No, no! ¡Soco explosión! Yo lo mato, tío. Yo lo mato, tío. Hijo de puta. Hijo de puta, yo lo mato, tío. Hijo de puta, tío. Me cago en su padre. No. Mis cristales. Mis cristalitos. Señor. Dime. Tenemos que hablar, es urgente. ¿Qué pasa? ¿Ha estado aquí todo el tiempo? Sí. No ha escuchado nada. Escucho gritos. Escucho gritos. ¿Qué ha pasado? Jefe. Ha venido… Espérate, que es difícil de creer. Ha venido un Chocobo enorme. Con voz de así de… A los Santa Claus con un Mr. Potato de estos. Un lanzapatatas y con dinamita. Un Mr. Potato. Sí. Me ha dado esto y ha dicho que no podemos vender Chocobos. Que tiene un ejército de Chocobos. Y que va a venir a por nosotros si lo vendemos. Escúchame. Pero… Pero ¿y esto? ¿Cómo coño lo ha conseguido el tío ese? No lo sé. ¿Qué más te dijo? Que si vendiamos Chocobos va a venir con un ejército que está armado. Noni. ¿Eh? ¿Has fumado? No. ¿Por qué? No sé. Te pregunto si vas fumado. ¡Ah! ¡Jefe! ¡Está ahí! Noni, ¿estás bien? ¡No! ¡Jefe! Lo tiene en su cabeza. Lo tiene en su cabeza, jefe. Está ahí encima. ¡Encima! ¡Yo se lo sacaré, jefe! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Jefe, tenías… ¿Por qué me pegas? ¿Estás loco? Me está viniendo un ataque de ansiedad. ¿Noni? ¡Noni! 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 ¿Qué te pasa? ¡Fuera! ¡Necesito un descanso! ¡Necesito un descanso! ¡Dimito! ¿Pero cómo que…? Sí, hombre, y una mierda. Necesito diez minutos para descansar. Veo chocobos. Veo chocobos. ¿Pero cómo que ve chocobos? Pues si usted… ¡Noni! ¡Noni! ¡Papá! 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 ¿Estás bien? ¡Está te entrando en la locura, jefe! ¡Papá! 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 Venga, Noni. Jefe, veo cosas, me quemo. Estoy a punto de morirme, jefe. ¿Vaca a la brasa? En serio, Noni, ¿te has fumado un porro? Jefe, tenemos cámaras. Hay que ver las cámaras. ¿Qué cámaras? ¿No hay cámaras en la tienda de animales? Es verdad. Yo se lo prometo, ha venido un chocobo enorme. Noni, necesito que dejes de fumar porros, por favor. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Socobo de mierda! ¡Socobo de mierda! ¡Socobo de mierda! ¿De qué estás hablando? ¡Socobo! ¡Socobo de mierda! Noni, que soy yo, soy yo, soy Tanizen. Soy yo, soy yo, soy yo el de siempre. ¿O no lo entiendes? ¡Ah! 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 ¿Qué haces? Lo siento, lo siento. ¿Qué haces colgado? ¿Qué te crees esto, el desafío? ¡No siento! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero por qué me pegas? ¡Le ha poseído! ¡Le ha entrado por el ano, jefe! ¿Pero qué dices, gilipollas? ¡Uf! ¡No lo escucha! ¡Me escucho a mí hablando contigo! ¡Jefe! ¡Se lo juro! ¡Veo chocobos! ¿Cómo que ves chocobos? Necesito curarme, jefe, ¿qué hago? ¡Veo chocobos por todos sitios! Pues... no sé qué decirte, Núñiga. ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja de seguirme, hijo de puta! ¡Yo como de mierda! ¡Has poseído a mi jefe, pero a mí no me vas a poseer! ¿Noni? Sí, señor. ¡Ah! ¡Aquí, aquí, Auron! ¡Me he hecho chocobos! ¡Me he hecho chocobos! ¿Qué soy yo? ¡Me he hecho chocobos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Es un punto, loco! Dice que ha venido un... ¡Me he hecho chocobos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es conchoso voz! Dice que tiene un ejército y que le va a reventar la tienda. ¡Que no venda chocobos aquí! ¡Es conchoso voz! ¡Es conchoso voz! ¿Qué soy yo? ¿Noni? Mira, está aquí Auron, mira. ¿Usted...? ¿Pero qué pasa? ¿Qué ves, Noni? ¿Qué ves? No se preocupe. Usted ve que es un chocobo, ¿no? No. Yo veo a Tannisen normal. Con la ropa, con el pelo rubio y... No entiendo. ¿Con la ropa mía de Dimanson, de siempre, de Stranger Things? ¿Ah, se está tocando el mod de los chocobos o algo así, Noni? ¡No! Yo estaba aquí. Ha venido un chocobo. Ha venido un chocobo y me ha dicho que no podemos vender chocobos. O me ha venido con un ejército de chocobos. Y luego me ha dado con su patata y luego ha explotado... ¡Ah! ¡Su voz! ¿Lo escuchas, señor Auron? No. Estoy entrando en la locura. Sabía que no era buena idea jugar a Nico Flesings. Un poquito sí, la verdad. Pero escúchame, ¿tú fumas porros? No. Jura que sí fuma. ¡Ah, su cabeza! ¡Su cabeza! ¿Qué dices de mi cabeza? ¿Qué te pasa? ¡Ah, su voz! ¡Tengo miedo! Perdón. Con este brazo como mola pegar, ¿eh? ¡Ah! 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 ¿Es legal ese brazo? Oye, le he dicho a Pato que nos haga 10 brazos de estos y se lo compramos por 5 monedas de oro para la tienda, para luego venderlo. Y luego lo vendemos cada uno a dos. Ah, o sea, uno por cada tortilla coin de oro, ¿no? No. Bueno, yo vendería cada uno o a uno o a dos de oro. Vale, es que compré uno ayer a dos, creo recordar. A mí me lo ha dado gratis. ¡Hijo de puta! A mí me lo ha dado gratis, la verdad. ¡Se ve la rata! Bueno, mira, mejor. Más stock. Por lo que me cobró ayer de más. A ver, es que claro, a ver, es que conozco a Pato hace muchos años, ¿eh? Claro, igual ha salido ahí la vena generosa. ¿Has visto esto cómo va? ¿Esto qué es? La tienda de animales. Bueno, donde va a ser el almacén. Esto no avanza mucho. ¡Hago lo que puedo! Mira, aquí estamos haciendo el acuario, mira. Claro, estás todo el día hablando con la... Escúchame. Venga a hablar, venga a hablar. ¿Hablar de qué? Si no paro de trabajar. Este lado lo he hecho yo. Y no necesito hacer el acuario. No, no has avanzado. No, aquí había un montón de cristal, pero el chocobo me lo ha explotado. ¿Pero qué chocobo? A ver, el chocobo me lo ha explotado, pero yo ya tenía todo esto lleno de cristal. Aquí va a estar el agua. Esto va a ser un túnel acuático. Y aquí va a empezar, pues, un rincón para las focas, otro para los ajolotes, otro para los pezgato. Y bueno, para tortugas también. La zona marina seré yo el encargado. Langosta. Muy bien. La langosta va a hacer algo rico, por favor. Pero bueno… Una langosta me metía yo en el pecho, eh. Guay, yo también. Yo soy vegetariano. ¿Quién no puede comprar langostas? Que el restaurante va a necesitar mercancía. ¿Cuándo lo abre? Creo que mañana lo ha inauguración. ¿A qué hora? Por la tarde temprana. Igual no estaréis, porque creo que lo hará pronto. Buenas noches. Oye, voy a mear, si no os importa. ¡Apunta bien! Jefe. Rápido, un reforzador. Voy, voy. Corre, corre. No, no hay, creo. Voy, voy, voy. Vigílalo, vigílalo. Lo vigilo. Mierda, ¿por qué me he comido una tortilla? Le vigilo. Damele. Jefe, corra. Que se está limpiando el pene ya, jefe. Tiene el pene limpio ya. Corra. Corra. ¿Qué mierda es esta? Ponga más. Corra. Le he lanzado una maldición, no se preocupe. Pues, le he... ¿Me puedes ayudar? No puedo. Refuere, refuerce. Qué confianza nos tiene y qué mierda somos, jefe. ¿Cuánto le pedimos, jefe? Me vas a pedir que te coma los huevos. Hostia. ¡Abre! Lo siento, señor, pero obedezco solo a mi jefe. El hijoputa llama jefe a todo el mundo. ¡No! ¡Eh! ¿Estás en plan aldeano? Sí, estoy como un aldeano. Ahora... Estás condenado a trabajar aquí para siempre. Lo siento. Mira cómo pica el brazo. Que te mete una hostia. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia, que me mata! ¡Hostia! Es que esta está muy quemada, esta broma ya. ¿Cómo pego, eh? ¿Cómo pego, eh? ¡Cómo pego! ¡No me maten, que estoy muy lejos! ¡Va! ¡Por fa, por fa! ¡Cómo pego, eh! ¡Cómo pega, eh! ¡Vaya brazo que tiene! ¡Cómo pega, eh! ¡Eso es de gym, eh! ¡Eso es de gym, bro! Este brazo es espectacular. Este brazo es increíble. Mira cómo como, mira cómo como con el brazo. Escuchadme. Tener una cada una de estos para los teleturbios, tío. Hostia, es verdad. Pues reparte, comparte, comparte. Compalta, compalta. Tengo buenas solo. Ah, por cierto. He tenido una idea. Comparta, comparta. Compalta, compalta. Comparta, comparta. He tenido una pequeña idea con los teleturbios. Acercaros a mí. Acercaos, acercados. Con el tema de las iglesias y el castigo, sé cómo devolvérsela. Vosotros imaginaros, ¿vale? Que cuando suelen las campanas de la misa, todos en vez de ir a su misa, van a la misa de los teleturbios. Se me acaba de ocurrir algo que no tiene nada que ver con lo que has dicho tú. ¿El qué? ¿El qué? Me apetece cenar macarrones, tío. Oye, pero... Pero macarrones para cenar es muy pesado, ¿no? ¿Pero con queso o con tomático? Un choricito ahí, chorizo frito, tío. Mira, ahora en serio, se me acaba de ocurrir algo. ¿El qué? No, en serio, fuera de bromas ya. Ya basta de hacer el gilipollas. Tenemos una edad, Noni, no lo olvidemos. Lo siento, soy mayoría. ¿Cuántos años tienes tú, Noni? No, ahora digo que se meten conmigo. Ah... Nah, pues tiene cara de estropeao. Sí, lo sé, lo sé. Está cascado, está cascado. Tiene 21 y está cascadísimo. Oye, oye, suerte que no he dicho la edad. Digo la edad y ahí me matáis. Tienes 24, ¿no? ¿Qué, de estos youtubers que no... ¿Podemos hablar de otra cosa o qué? No dicen ni la edad, ni el nombre, ni nada. ¿Os pensáis que os persigue el FBI? Es que yo antes estaba ahí rollo con 90 personas, pero ahora entre los tres, bueno, solo con Auron hay 100.000. Claro, ahora cambia la cosa. Hay muchos streamers que le dan... No dicen ni el nombre. Dicen, coño, pero ¿qué eres? ¿De la KGB? Bueno... No, no. A ver, que eres un tío... Ni el nombre, ni de dónde soy, ni nada. No se sabe nada. Yo me llamo Raúl Álvarez. Ven a buscarme si tienes huevos. Mi nombre tampoco lo digo, porque es muy malo. Yo sé tu nombre, ¿puedo decirlo? Sí. Te llamas Albert. Pero es catalán, entonces es muy feo. Albert. Albert. Hola, soy Albert. Viste que todo lo digo, eh. ¿Cuánto me conoces, Noni? ¿Cómo me llamo yo? Tamara. Es mi mujer, gilipollas. Eres tonto. Pensaba que venía de Taricen. Me apetece esta tarde, ya que no he hecho cobos, pues me he cabreado. Entonces quiero meter mierda. Me gusta. Un poco enfadado también, eh. Escúchame. He visto que Reborn ha creado como una especie de iglesia. ¡Ven, ven! ¡Vuelve, hombre! ¡Sí, señor! A ver. Reborn ha creado como una pequeña iglesia. Propongo entrar, hacer una cruz invertida y se lo decimos al profeta. Lo llamamos a quien venga y que lo vea él. Y ponemos fuego y cosas. Algo muy satánico. Y se pillamos una oveja, le ponemos una etiqueta con el nombre. Hacemos como lo que hice yo con Puebla el año pasado, la iglesia invertida. Le ponemos una soga y una oveja dada la vuelta. Del revés. ¿Alguien puede hacer un cartel de profeta, muérete, profeta, muerto, abono pa mi huerto? Tengo stock todavía de carteles de profeta, te odio. Vale, pues quedamos en casa de Reborn. Buenas tardes. ¡Oh, oh! ¿Quién eres? No sé quién eres. Yo tampoco. ¡Oh! ¿Quién eres? No entiendo nada. Soy... Soy Stans. Pero bueno, güey. ¡Eso es la gran perra! ¡Oh! ¿Y tú quién eres? Yo soy un chocobo. ¡Hello! ¿Eres José Cristo? No entiendo nada. Vale, a ver. ¡Ay, amigo mío, que te como el rabo! Ese es José Cristo. Pero, ¿es el José Cristo o Carmen de Mairena? Este diamante me lo quedo, criaturita celestial. ¿Ves este diamante? Me lo quedo. Gracias por esa suscripción, criaturita celestial. ¡Qué timing! Ven, criatura bendita. ¡Qué timing! Oye, pero lo de los carteles... Aquí tendríamos que poner una de estas satánica. Hay que decorar satánico. Oye, ¿tienes fuego para encender la vela? A ver. ¡Oh! ¡Hostia, qué guapo! ¿Eh? ¡Ojo! Ojo, esta dice que mierda de cruzas he hecho, cabrón. ¿Coño, es una cruz invertida? ¿Qué quieres que haga? ¿Más grande? Verá, más grande. Lo hago más grande. Yo pondría el cadáver de alguien aquí. Sí, claro. Hacemos aquí los efectos de la Guerra de las Galaxias. No, así. Yo me ofrezco a voluntario para morir. Entre terribles sufrimientos. A ver, pero si te matamos aquí van a saber qué has estado aquí, ¿sabes? Ah. Bueno, le cambió el nombre, entonces, ¿no? Vale, pero de todas maneras le cambiamos. Le estoy poniendo... Ahora ya no puede romperlo, eh. Mira. Le estoy poniendo... Reborn. Mira, mira, mira. Solo has puesto Reborn. Pero no se ve. Claro, pero espero que el profeta sí pueda verlo, ¿no? A ver, el profeta... Lo sabe todo, ¿no? De cosas, el profeta. Ahora nos chivamos. Ah, espera, que falta la foto. Vale, ¿qué más? Ah, vale, mira lo que tengo. Tengo esto. X100. Mira esto. ¡Toma! ¡Hostias! Voy a hacer una mega-cruz. Pero esto no ha salido. Eso lo he puesto yo. O sea, esto lo has hecho tú en un momento. Una foto, sí, claro. Pero tú eres maestro del Photoshop, ¿sabes? Soy un promaster, chaval. Y en poco tiempo iba a hacer. ¡Hostia, pero...! ¡Hostia! ¡Hostia! Nada increíble. Me parto de risa contigo. Yo pondría... A ver si tengo unas telarañas o algo, ¿no? Un saludo. Eh... A ver. Mucho mejor. Me ha escrito Abro y ha dicho «Haz un pentagrama en el suelo». ¿Cómo coño hacemos un pentagrama en el suelo? ¿Qué es un pentagrama? Un pentagrama es la cruz de... del demonio. Una estrella de David, pero invertida y movida rara, ¿sabes? Ya. O sea... ¡Hostia! Solo con esto le llamo viejo y muerto. Sí, sí, sí. Le llamo viejo y muerto. Todo a la vez. Mira, la oveja, ¿dónde está? Mira esto que también te lo... Mira, 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 mira. Hostia, la oveja. Acabas de matarla, Noni. No, 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 no. Sí, sí, sí. La has matao, que está aquí la chuleta cocinada. Mírala y la lana roja. Me cago en tu puta madre. Pero es broma, mira. Le creo, le creo. Es que me da miedo y no quiero llegar hasta ahí. Me cago en la hostia. Oye, la imagen se ha hecho como pequeña. Es un bug, ¿eh? Sí, tío. ¿Cómo hago la cruz yo esta, tío? El pentagrama este de mierda. Es muy difícil. La oveja a la mierda. Porque prendió un orifuego y pasó por encima y se prendió en llamas. Noni. No, Noni, Noni. Él es que es la policía. Cuando eres malo. Eh... Trae otra oveja. Sí, señor. No traigo una oveja, pero miren qué traigo. Raúl. ¿Qué traes? Mire. Tío, pero yo quiero la oveja. Pero eso está guapo, mire. Mira, jefe. Uy, sí, qué miedo. Es un caballo esqueleto. Un caballo esqueleto, sí, sí. Oh, oh, Dios mío. ¡Uy, no! ¡Una oveja de mierda! Una oveja que dice... Eso sí que da mucho miedo, me dice Popó. Mira. Mira, me estoy cagando. Mira, una oveja. Una oveja de color rojo. Qué miedo da. Una blanca no da miedo, pero una roja. Mira, mira, mira. Vamos a buscar una puta oveja de mierda. ¡Tengo una! ¡Tachán! ¿Es marrón? Ya. Voy a por el tinte. ¡Tengo una, jefe! Necesitamos etiqueta. ¿Usted tiene? Ah, da igual. No, no tengo. Da igual, déjalo así. Descubra nuestra identidad. Ah, vale, es verdad. Que lo hacemos por conservar nuestra propia... Eso es, nuestra propia salud. Eso. Yo te quiero... ¡Oh, oh! ¡Mirad que hay aquí! ¡Oh, qué miedo! ¡Es un pentagrama con forma de polla! ¡Dios mío, qué miedo! Hostia, ¿verdad? Tiene forma de pene. Hostia. Vale, vale, que... ¡Shh! ¿Cómo levita, eh? ¡Ah, que viene volando al helicóptero! Vale, profeta, es aquí. Claro, nosotros desde fuera hemos visto una capilla y hemos pensado que buen chico que está haciendo una capilla. Pero, entre, entre. Adelante. Pase, pase. Observe. Terrible. ¡Mire! ¡Oh! Tengo miedo. ¿Cómo puedo cuidar así a mis hijos, señor profeta? ¡Oh! Es un... Una ofrenda a Lucifer, profeta. ¡Una ofrenda a Lucifer! ¡Oh, oh! Está llamando al demonio, señor profeta. Y mira, mira la foto, profeta. ¡Oh! Y mire, mire. Puede pasar usted aquí. No hay trampas, ¿eh? Lo hemos asegurado todo. ¿Acaso es esto una trampa al profeta? Fíjese en la lápida. ¡Oh! ¡A usted no es tan joven, profeta! ¿Qué es eso del cartel? Bueno, se supone que el del cartel es reborn y, bueno, es como un tributo que le ha hecho al mismísimo Lucifer. Yo un ataque en contra suya y yo lo veo clarísimo, señor profeta. ¡Oh! ¿Cómo puedo cuidar así a mis hijos con un señor así en nuestro pueblo? Hay calaveras, una cruz invertida. Fíjese, material, piedra negra, áurea. Esto es de magia negra, profeta. Encima la cruz está reforzada. Magia oscura, señor profeta. Ah, y además el redstone, nosotros no lo podemos ver, pero usted igual sí, está reforzado a nombre de Reborn. No sé si usted puede verlo. Y si no lo ves, ¿cómo lo sabes? Porque le habrá hecho el clipollas de mierda. Tiene lógica. Tiene lógica, tiene... ¿Nos puedes dar una recompensa, profeta, por haberte avisado? ¿Una recompensa? A ver. Este hombre definitivamente se ha entregado a Satán. No sé si... ¡Oh! ¡Oh! Increíble. ¡No, la oveja! Bien. No sé si se le ocurre a usted qué podemos hacer o qué nos aconseja, porque yo... Claro que es una ofensa, profeta, por supuesto que lo es. Yo vivo justo enfrente. A mí me da miedo tener a un auténtico loco de vecino, entiéndame. Tengo miedo por mis hijos, señor profeta. No queremos criar a gente, ni animales, ni nada. Es que esto es increíble. Exacto. Imagínate que pasa por aquí un niño o un chocobo. Imagínate que viene a Xocer por aquí. Lo mata. ¿Y qué le parece si ponemos... No, a ver, como... No sé, igual 50 TNTs aquí. ¡Hostias! ¡Uy! ¡Hostias! Claro, es que esto es un lugar... ¡Oh! ¡Oh! Hostia, el profeta siempre tiene... ¡Hostia! Yo me iba a tener ese el cabrón encima, eh. ¡Hostia! Alguna más por aquí faltaría, digo yo, eh, quizás. Sí, sí, por esta zona. Y le ha dibujado una polla en el suelo. Es que es increíble. ¡Qué feo! Esto tiene que quedar bien destruido, profeta. Esto... Esto es de lo peor que yo he visto. ¡Mire, profeta! Un pentagrama con forma de pen... ¿Es que nadie piensa en los niños? Uy, 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 que se está... ¡Hostia! Ese va a caer abajo, profeta. No es por... Son físicas de Minecraft. Básicas. Y la luna. Mira, mira qué timing. Dios. Perdón, es que te he visto con esa cara de imbécil. Es noche de consiga y profeta. Te he visto con esa cara de gilipollas y más... Sí, señor. Arrascada del siglo. El castigo del profeta ha caído sobre Reborn. ¡Alabado sea el señor! ¡Alabado sea el profeta! ¡Alabado sea el señor! ¡Protege al profeta! ¡Muere por el profeta! Perdón, ¿eh? Es una cara de gilipollas, de verdad. Toma crítico. Toma crítico. Y además con este aparato... El profeta creo que se está haciendo ¿qué le empezó? Es que la cruz está muy dura, ¿eh? ¡Hostia! Es que la cruz está durísima. ¿Qué ha hecho? A ver. ¡Respeta al profeta! ¡Oh! Mira que ya... ¡Hostia! ¡Se saca un cartel de estos del bolsito, eh! Sí, sí. O sea, ya viene con carteles de estos de... ¡Hostia, tú! ... blindados de casa. ¡Venga un su puta madre! ¡Protéjalo! Eh, profeta, para que no lo pueda destruir jamás. ¡Protéjalo! No, no. Gracias a usted por protegernos de Satán. Gracias. Es usted el mejor, señor profeta. ¡Protege al profeta! Muere por el profeta. Honra al profeta. Respeta al profeta. Y muere por el profeta. ¡Di que sí! ¡Di que sí! ¡Hazme un hijo, profeta! ¡Te queremos! No, hijos no. Hijos no. Bueno, pues ya la hemos liado. Ha estado divertido. Pero oye, ¿y las fotos para qué las has hecho? Para incriminar al profeta, eh. De que le ha puesto el TNT del profeta, ¿no? Ah, pues entonces vamos a colgar la foto ahora, ¿no? Yo se la voy a dar a Sprint para que la ponga en el periódico. Vale, pero... Vale, yo tengo otra copia. Pero sales tú en la foto, es el problema, Noni. ¿Cómo? No, pero estoy con... Sí, en esta foto que tengo yo sale esto. Pero estoy con máscara. ¿Es verdad? No, como roleas, eh. No te hagas un poco de lo otro. Mira, 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 mira. Ahí sale ahí el otro. No, no. Eso es ir a hacer daño, eh. Mira, te voy a enseñar la que hice yo, ¿vale? Que vas a flipar. ¡Hostias! Es mucho mejor esta. Pero esta es para Sprint para el periódico. Exactamente. Pero espérate un segundo, que yo soy mago. Dame un segundo. Igual, ¿puedes decir algo? Ahora tenéis que decir... Sí, nos interesa mucho tu opinión, porque te queremos. Yo no tengo prisa, eh. Cuando queráis me lo decís. ¿Qué iba a decir? Vamos a ver a Pato. Dice que ha automatizado... O sea, que hace tortillas automáticas. Pero yo quería decir algo. Se me escucha, ¿no? Hola. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa? ¿Me escuchas, no, Auron? Sí, claro. Ah, vale. Pues que esta foto... Yo creo que era mejor la que ha puesto él, porque en esta, obviamente, el señor Paul verá que alguien le ha incriminado, pero la otra no se veía todo esto y solo verá al profeta en su iglesia y dirá, maldito profeta, hijo de la verga. A mí me da verdad. Pero esta la va a salir en el periódico, ¿sabes? Vamos a casa de Pato, que ha automatizado tortillas. Tengo que ver esa mierda. Si está muy chetado, lo baneamos, ¿vale? Eh, venga. ¡Hola, señor Pato! ¡Madre de Cristo! ¡Charlie, la fábrica de chocolate! ¡Ya estoy haciendo foto para el ticket! ¡Mire, mire, mire! Pero, what the fuck? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué cojones estoy viendo! ¡Hostias! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Y una polla! ¡Y una polla! ¡Y una polla! Pero, nada. No, pues nada. Ya sabemos de dónde sale el lag. Sí, claro. ¿Qué cojones estoy viendo? Pato, ¿te podrías poner aquí un momento, porfa? Es para la foto del ticket. Sí, claro. ¿Puedes poner, pero... No le estás llegando huevo ahora. Ahora no le ha llegado huevo. ¡Eh, se ha roto! Se rompe. Sí, cuando no le ha llegado huevo, se rompe, pero no hay problema. Pero esto... Eso podías poner unas tolvas abajo para que te recoja lo que cae. Sí, sí. Sí, pero bueno, que no me... Vale, ¿y tienes también sistema para hacer tortillas con ingredientes? ¿O es solo de momento tortilla cruda? Por ahora la tortilla cruda que ya es un logro. O sea... Yo creo que ya es un logro. ¡Está guapo! ¡Ah, ja! Esto le das un botón y automáticamente te crea tortillas. No, no, ya ahora mismo ya está automáticamente. Ya esto no va a parar. ¿Pero cuántas tortillas vas a hacer? Ah, pues por ahora, mira, si miras en el barril de ahí arriba ya lleva 31 hechas. ¡Hostias! ¡Ojo! Pero esto es a base de tocar, ¿eh? Esto es de tener ideas, de lo haces así, lo haces asado. Me supongo que esto fácil no es, ¿no? A ver, para mí no es fácil. Yo lo reconozco que evidentemente he tenido ayuda de la gente y tal, pero en plan... Yo tengo una idea, lo que vuelvo a decir, yo tengo una idea de lo... Mirando las cosas que hay, después... la idea se transforma en otra y el proyecto en otro, el proyecto en otro, pum, 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 y acaba en esto. Acaba en lo que estamos viendo. Y esto es increíble. Pero eso es increíble. Es que estoy sin palabras, la verdad. Esto es increíble. ¿Tú qué opinas, Noni? Habla, exprésate, porque estás muy callado, ¿eh? Es que... Es que... Es que por... Yo estoy intentando recrear esto para hacerlo, pero por poco me entra un infarto. ¿Tú has visto las pedazos de maquineros de esto? What the fuck? Y mirad por el techo, que esto está en plan lo más sencillito y para que se vea menos posible, ¿eh? ¡Eres el sprint español! Eres un orgullo para los españoles. Eh, que esto no lo tiene ni sprint, ¿eh? Es verdad. No, no, dale, dale. Y lo gracioso es que ahora... Dale ahí a la palanca. A la palanca. Esto se conecta ahora. Hostia. Esto se conecta aquí, como ves, y ahora me saca todo el trigo que tenga recolectado. Y ahora lo va a tirar por esa cinta, como estás viendo, y me va a hacer más harina y tal. ¡Gol! Ha fumado 14 millones de porros. ¡Ja, ja, ja! Esto es la polla, ¿eh? ¿Lo hacemos jefe en la tienda? Sí, hombre, claro. No tengo otra cosa que hacer. A ver, Tannisen yo sé que si se pone lo hace. Ya, pero no. Porque el Tannisen es muy cabezón y si algo le da, lo consigue. Bueno, claro, llevas desde el día uno de Tortilla Land investigando el mod todos los días. Mira esto, recoge todo el cultivo. Gracias por explicarlo, Auron. Tenía mis dudas. No, porque como eres medio tonto, igual no entiendes nada. ¡Ja, ja, ja! Tienes déficit. Mira qué cara tonto eres, Noni. Sí, señor. Qué cara el tonto tiene, tío. ¡Es el TNOR! ¿Y ahí para o sigue? Claro, se para ahí porque ya recogió todo. Se para cuando llegue al final de carrera de ahí arriba. Y vuelve para atrás. No, 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 no. Se queda ahí. Vale, y si le das otra vez va para atrás, ¿no? Claro. ¡Buah! Ese es el único que no he logrado. Bueno, que más, Pablo. Mira. Ah, vale, que también tiene aquí pinzas. Vaya fumada. ¡Ay, ay, ay, que me caigo! Oye, señor Auron. ¿Sí? Le sobran diamantes. Tengo animales para... para vender. ¿Ya ha abierto la tienda de animales? No, estoy a nada. Este viernes, quizás. ¿A verlos? ¿Y se pueden ver? Él y yo. Los tengo en casa de momento y como necesito diamantes... Pero enséñame qué tienes. Enséñame la melca. A mí en el fin me debe 13. ¿Cómo? No, todavía no hay animales en la tienda. Solo hay un canguro de seguridad. Sí. Síganme quien quiera. Voy a enseñar la melcancía. Yo te sigo, venga. De momento me faltan muchos animales, pero he ido por los mejores. Oso hormiguero. Sí. De hecho, no me gusta del todo. Si lo quieres, se lo vendo. A ver, es más feo que... Pero bueno, pero... A ver, la belleza está en el interior, ¿no? Claro. ¡Eh, eh, eh! ¡Tiene que pare, tiene que pare! ¡Váyase, váyase! ¿Por qué la ha pegado? ¡Eh, eh, eh! ¡Pero ábreme, gilipollas! ¿Pero por qué la pega a todo el mundo? ¡No, vainilla! ¡Vainilla! ¡No, gorra! ¡Gorra! ¡Gorra puta! Y ahora el otro también. Me va a matar, eh. Me va a matar. La rascada, la rascada. ¿Pero por qué la pega a todo el mundo? Es que... ¡No! ¡No! ¿Pero qué le pasa a ese mono, tío? Acaba de... Acaba de... Acaba de morir vainilla. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo metiste en una pared! ¡No! ¡No! ¡A vainilla! ¡Desde mi primer episodio! ¡Lo metiste en una pared! ¡X a gilipollas! ¡Helías que pegarle, verdad, hijo de puta! ¡Helías que pegarle! Pero si lo has matao tú, gilipollas. ¡Estaba tan tranquilo! ¡Voy a ver! 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 ¡A ver el otro! ¡No! ¡No! Es que la ha matao él, tío. Y encima la cargamos los demás. La ha matao tú, asesino. ¡No asesino! ¡Ay, niña! Al menos cómpreme algo. A ver. Los cuervos son muy útiles. Tengo gorilas y sígame. Tengo más mercancía. Sígame. A ver, ¿dónde? Rompo, eh. Eh, es que todo lo que tienes es… ¡Eh, pare! Tiene un culo, ¿no? Es avispa culona. ¿Qué avispa? Si esto es un mosquito. Bueno, pero parece una avispa. Pero tengo canguros, tengo gorilas… Tiene buen movimiento de largas, eh. Sí, la verdad que sí, eh. Mira cómo se me le tiene aguijón, eh. A ver, Noni, yo te compraría cosas, pero la verdad es que todo lo que tienes es más feo, tío. ¡No! ¡Una foca, un canguro, un gorila! ¡Una serpiente de cascabel! Mira, me llevo los hormigueros. Pero ¿cuánto me lo vendes? Eh… No me cae muy bien. Tres diamantes. Venga, hecho. Me lo llevo, pero me estoy llevando al feo, eh. Te estoy llevando al feo del grupo, eh. Ahí tu marginado, tu asqueroso. Tres diamantes, por favor, el pago. ¡Sí! Oye, pero ¿cómo? Pero esto que me lo quité alguien. ¿Pero dónde está el oso hormiguero? Esto no lo podéis dejar aquí. ¡Eh! Me lo he visto el canguro. Pero dame el oso, que lo he comprado. No se admiten revolución. Pero a ver, Noni, que me lo ha quitado Pato. Mano, yo no soy nuestro papi. No, no, yo no tengo nada. ¡Eh! ¡Que se muere, que se muere! Ah, que es tonto como Noni. Un corazón y medio, eh. Pues ahora entraré fuera de rol, yo. Ahora igual fuera de cámaras, fuera de rol. Entraré para hacer el arca de Noé. Que tengo muchas ganas de seguir avanzando con eso. Ha sido un directazo, directazo, directazo. Gracias por ver el video.